Bien, pues sin más vamos a dar comienzo a este decimoprimer encuentro con la primera de nuestras ponencias. De almacén a centro de colecciones, un ejemplo, a cargo de Lidia Font Pallés, a que tengo la suerte de conocer desde hace ya bastante tiempo. Lidia es conservadora-restauradora de bienes culturales, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y máster en degradación y conservación de materiales pétreos en monumentos y edificios por la Universidad de Barcelona. Desde el año 1996 es la jefa del área de conservación preventiva y restauración del Museo de Historia de Barcelona, el MUCBA, institución que tutela diversas colecciones de bienes muebles, edificios históricos y yacimientos arqueológicos. En 2006 ha dirigido el proyecto de reorganización de las salas de reserva del museo y su conversión a centro de colecciones del MUCBA, formado por el archivo arqueológico y la colección museística. Actualmente, junto con el equipo de colecciones, impulsa la mejora y actualización de dicho centro. Desde 2019 es miembro de la Comisión Técnica Ejecutiva creada por la Generalitat de Cataluña para implementar la conservación preventiva en los museos catalanes. Y sin más, os dejo con ella. Buenos días. Es también para mí un placer poder estar hoy aquí. Agradezco muchísimo esta invitación porque seguro que de esta jornada saldrán cosas muy interesantes. El intercambio es siempre necesario. En la convocatoria de este encuentro, como decía su director, se propone como objetivo debatir y avanzar hacia una gestión integrada, eficiente, sostenible y responsable de las colecciones conservadas en las salas de reserva y darles visibilidad. El reto que tenemos, por tanto, en este encuentro... Sí, se me escucha mejor ahora. El reto que tenemos estos días es importante. Se pone de manifiesto también que las salas de reserva han pasado de esta posición marginal en el pasado a otra más central en la actualidad que se ejemplifica en el amplio desarrollo de las salas de reserva visitables. Este argumento, que es una evidencia, tiene, no obstante, algunos matices. Así, si miramos hacia el pasado, nos damos cuenta de que en realidad esa centralidad de las salas de reserva quizá nació muchos siglos atrás. Y que no estamos hablando de algo nuevo, porque qué eran, si no, los gabinetes de curiosidades que proliferaron en el siglo XVI, espacios llenos de objetos que recibían gran cantidad de público atraídos por la curiosidad y que servían para ampliar el saber. Evidentemente, salvando las distancias, no está tan lejos aquello que estamos tratando hoy. O qué decir de los museos enciclopédicos del siglo XIX, esos museos saturados de objetos que estaban posiblemente más cerca de ser lo que concebimos actualmente como sala de reserva visitable que de un museo propiamente. Acumulación, orden, objetos exóticos resultaban atractivos al mismo tiempo que eran instrumentos para la consulta y para la ampliación del saber. No obstante, con el tiempo, las instituciones musísticas se fueron consolidando y ello dio pie a que las salas expositivas ganaron importancia, tomaron otro rumbo y, en cambio, las salas de reserva pasaron a convertirse en simplemente un almacén, un lugar secundario donde acumular aquello que no se iba o no se podía mostrar. Y ahí estamos, a día de hoy, a vueltas con su gestión y reclamando de recuperar de nuevo esa mayor centralidad. Esto es lo que ocurría en el Museo de Historia de Barcelona en los años 90. Los almacenes se fueron llenando sin capacidad para hacer frente a la situación. Sobre todo, la ingente entrada de material procedente de las excavaciones arqueológicas, como ya veremos más adelante, supuso un elemento de distorsión. Pero, ¿en qué punto estamos actualmente? Las salas de los museos, mayoritariamente, están repletas de objetos y la desproporción entre lo que se exhibe y lo que no es abrumadora. Entonces, por ello, desde hace años se debate sobre este aspecto que debatimos hoy, de dar mayor centralidad a las salas de reserva, acercarlas más al público. Por lo tanto, un cambio, un avance. Esto parece que equivale inevitablemente a hacerlas visitables. Pero la pregunta que lanzo sobre la mesa es si eso es suficiente. ¿Es suficiente con abrir la visita pública o son necesarias más acciones? Estas son dudas que planteamos y que entroncan con el segundo punto que quería destacar. También tenemos sobre la mesa el reto de hacer un uso más eficaz de las colecciones almacenadas. Abrirlas y hacerlas más accesibles a los investigadores. Miles de posibilidades. Crear maletas didácticas con objetos auténticos. Hay debates en muchos países y cada uno está buscando las vías para esas colecciones que están en los almacenes, además de ser visibles, si tienen otros usos posibles. Hay que potenciar el estudio de las colecciones, acercarlas, buscar quizá nuevos enfoques. Este es otro tema que hay sobre la mesa. Pero aún hay más. También se habla de contener el crecimiento. Hay museos que anualmente experimentan un crecimiento enorme de sus colecciones. Me refiero especialmente a aquellos que, como el nuestro, como el Museo de Historia de Barcelona, somos receptores del material arqueológico procedente de todas las excavaciones. Esto supone el ingreso para una ciudad como Barcelona, por ejemplo, más de 600 o 700 cajas de material arqueológico anualmente. Entonces, claro, el espacio es finito. Los ingresos son constantes. También hay museos como el de Barcelona, que están en un momento en que de generar colección contemporánea, en la que se está haciendo llamamiento a los ciudadanos para construir la colección del momento presente. Y esto tiene un límite. En la imagen, os presento un pequeño ejercicio que hemos ido realizando a lo largo de los años. Este corresponde al año 2009. Intentamos ver qué coste significa mantener un objeto en la sala de reserva por año. ¿De acuerdo? Bueno, es un juego con las cifras, con los números y que se puede realizar de muchas maneras y los resultados pueden ser muy variables. Pero hicimos una estimación de qué gasto teníamos de luz, de personal de mantenimiento, de personal de limpieza, de nuestra actividad, repercutimos el coste del edificio, etc. Y el resultado nos daba que en esos momentos mantener un objeto en las salas de reserva nos costaba 1,4 euros por objeto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hemos ido actualizando y no deja de ser interesante ver que ese va a ser un coste y así lo expresábamos a la dirección y también para un poco conseguir los recursos necesarios. Y también para tomar conciencia de que no lo podemos conservar todo porque también hay unos límites económicos en relación a este tema. Bueno, esta es una imagen de los debates que están realizándose actualmente en el Museo de Historia de Barcelona en relación a la adquisición de objetos contemporáneos. Y el otro aspecto al cual me quería referir es a la sostenibilidad, ¿no? Cómo realizaría un poco lo que estaba diciendo y ya estaba relacionado con este tema, pero también sostenibilidad ambiental. Hasta la fecha estábamos utilizando unos parámetros climáticos de conservación muy ajustados que obligaban a disponer de equipos climáticos costosos, pero que también tienen una incidencia en el medio ambiente y evidentemente conservar las colecciones tiene que estar también comprometido con un respeto medioambiental. Pero no solo eso, también hay una sostenibilidad económica de los proyectos que hay que mantener y la responsabilidad social, la sostenibilidad social. Todo esto lo hacemos porque hay que revertirlo en la sociedad. Y comentábamos también, ¿no?, como la propuesta de esta jornada, hablar de la gestión integrada como la clave que ha de dar sentido y que ha de permitir poder alcanzar los objetivos. Claro, gestionar de manera integrada implica procesos y objetivos unificados, procedimientos sistematizados con todas las áreas del museo, orientadas a resultados específicos, para lo cual hay que asegurar los flujos de los recursos, los flujos de información y una parte fundamental, el compromiso e implicación de todas las personas. En referencia a las salas de reserva, quizá no se habla siempre de los recursos humanos, siendo este un factor fundamental para el éxito de su funcionamiento. Igual que en cualquier empresa, evidentemente, pero este es un aspecto importante. Hoy os van a hablar del proyecto REORC y quizá vamos a visibilizar esa importancia del factor humano en la gestión integrada de las colecciones en las salas de reserva. Pero bien, centrándonos ya en la experiencia del Museo de Historia de Barcelona que os queríamos plantear, pues decir que tras esta introducción, para situar así como los elementos generales y algunos puntos de los que debatiremos estos días, nuestra contribución a estas jornadas es la experiencia de un museo medio, pequeño, modesto en cuanto a sus colecciones, que tutela colecciones muy variadas, de naturaleza y características de muchísima tipología, que hacen referencia a la vida cotidiana, a la vida institucional de la ciudad. Y como siempre, un museo de historia es como una mezcla de objetos diversos sin que podamos decir que tenemos una de estas colecciones de obras artísticas de primer orden, sino que la nuestra es una colección modesta y cuya repercusión es más bien local como corresponde a un museo de estas características. Es un tipo de museo local que depende de la ciudad, es uno más entre los diversos museos municipales, con lo cual también los recursos hay que distribuirlos, la ciudad tiene muchos proyectos, entonces es uno más entre tantos. Y por este motivo, las características del cambio de las salas de reserva ha sido un proceso lento, en el que hemos empezado trabajando muy a nivel de equipo y que poco a poco hemos ido consiguiendo la implicación de la dirección y a partir de ahí se han logrado avances a base de persistencia y empeño. Las salas de reserva se ponen en funcionamiento en 1990, antes no existían como tales, sí que habían almacenes para el material procedente de las excavaciones que estaban dispersos en diferentes puntos. Y su renovación se produce en el periodo 2004-2006, que es realmente cuando se puede dar un nuevo impulso y avanzar hasta este centro de colecciones que vamos a presentar. Esto supuso un cambio organizativo y pasamos de almacén a centro de colecciones. En este origen, remontémonos a los años 1990, vuelvo a recordar de nuevo que el Museo de Historia de Barcelona es receptor de todo el material arqueológico procedente de las excavaciones de la ciudad y tenía una falta de almacén a raíz de esto. Entonces conseguimos un almacén de utilaje que era municipal, o sea que teníamos delante un edificio que no se había construido exprofeso como sala de reserva y que además se pone a nuestra disposición, pero no solo del Museo de Historia, sino del resto de museos municipales, además de otras actividades, con lo cual era un museo compartido con el Museo de la Música, el Instituto Botánico, además colecciones absolutamente dispares. Entonces, este es el edificio que se pone a disposición y que podéis ver también su ubicación que después también volveremos sobre el tema. El punto de inflexión es cuando surge la posibilidad de ampliar, o sea, con el tiempo conseguimos hacernos con todo el edificio, el resto de museos van encontrando espacios de almacenamiento, poco a poco conseguimos tener el 100% de ese edificio y empezamos ya a generar un programa de ordenación de estas instalaciones para ajustarla a las necesidades de conservación. Pero aún así, como el espacio era insuficiente a todas luces, porque ya no solo trasladamos allí la colección arqueológica, sino que también trasladamos el resto de colección, la colección histórico-artística, el espacio aún así es insuficiente. Realizamos un proyecto y conseguimos que se pueda construir un edificio nuevo en el mismo solar donde teníamos el anterior. y este es el momento en que realmente podemos estructurar y organizar correctamente las colecciones. Entonces, el centro del que os estoy hablando actualmente está formado por dos edificios. El que tenéis a la izquierda sería el edificio preexistente, no construido con el objetivo de ser salas de reserva, con lo cual hemos tenido que hacer un trabajo amplio de readaptación del mismo y a la derecha el nuevo edificio que se puede construir y que se pone en funcionamiento en 2006. El primero pues tiene una superficie de 3.200 metros cuadrados, el segundo de 2020. Entonces, este era el estado de las antiguas reservas de arqueología dispersas en las cuales realmente se había hecho una inversión pero que con el paso del tiempo evidentemente no podíamos perpetuar, había que hacer un cambio. Y he de insistir en el hecho de tener material arqueológico junto con la colección histórico artística. Siempre ha sido un punto de desencuentro porque las lógicas de organización de las colecciones con los principios de la arqueología, con la metodología de la arqueología pues siempre cuestan, ¿no? Porque son metodologías distintas. Lo que he de deciros es que espero poder demostrar que eso no tiene por qué ser así. precisamente pues del diálogo se pueden encontrar las soluciones para que estos dos elementos puedan coexistir perfectamente y de hecho en el museo creemos que es un factor favorable que realmente las colecciones arqueológicas lo que suponen es un elemento enriquecedor y están perfectamente integradas en la dinámica del museo. Gracias. Y bueno, la apuesta ha sido clarísima por mantenerlas. Bien, así volviendo a este nuevo edificio que se diseña específicamente para dar acogida al material arqueológico, ¿de acuerdo? Entonces disponer de dos edificios ya nos permite de entrada poder hacer una distribución. Nuevo edificio dedicarlo íntegramente a la colección arqueológica, el antiguo reservarlo para la colección inventaria dada de alta, lo que venimos a llamar colección museográfica, la colección del museo. Pero el nuevo edificio lo concebimos no solo como salas de reserva para el material arqueológico, sino con una ambición superior, proyectando las instalaciones para que en ellas se pueda llevar a cabo todo el proceso de tratamiento del material arqueológico una vez exhumado. Entonces se contempla por tanto un muelle y una sala de recepción de materiales, espacios destinados a la limpieza de los materiales, así que llegan de la excavación un espacio de secado, espacio de trabajo para llevar a cabo el inventario, para la clasificación, para la realización de la memoria, además de las salas de reserva asociadas a todo ello, de reserva definitiva y un punto importante también, poder tener espacios para poner a consulta y hacer una explotación precisamente de esa colección, que todo no quede en dejar almacenado el material, sino que a partir de ahí se desprendan investigaciones y consulta y que ello revierta en un mejor conocimiento de la colección y que la haga todavía más rica. Entonces, esta es la distribución de este edificio de cuatro plantas, así a grandes rasgos, tenemos lo que os comentaba, este muelle de entrada en planta baja, una sala de recepción donde ahí a la espera de que puedan ser limpiados los objetos hidratados, pues quedan ahí ingresados y se controlan, una sala para el lavado de los materiales, sabéis que todos llegan llenos de tierra y residuos, pues ahí tenemos una sala a disposición, también una sala para el secaje y después aprovechar la planta baja que es resistente para poder almacenar y destinarla a sala de reserva del material petrio más pesado y a pasar luego a continuar el trabajo de la arqueología en la última planta, la planta superior que es la que está bajo cubierta, aquello dedicarla a la sala de trabajo y reservar las plantas intermedias para sala de reserva por ser mucho más estables y estar protegidas frente a cualquier incidencia. Brevemente, pues os paso a algunas imágenes, este sería el muelle de carga y descarga de recepción de los materiales, esta es la sala donde todo el material arqueológico tal como llega de la excavación es almacenado, en la ciudad están trabajando a la vez muchísimas empresas de arqueología, entonces van ingresando estos materiales y se lleva el control del material que está trabajando cada una de las empresas y también desde el museo se hace la gestión de los tiempos para que no se acumule y poder regular también los funcionamientos. Una sala para el lavado de los materiales, lo que os comentaba, una sala equipada con deshumectador y ventilación para poder hacer el secado de todos los materiales y después ya pasarlos a la sala de trabajo para hacer su inventario y es una sala pues compartida con todas las empresas que trabajan en la ciudad y ahí pueden desarrollar lo que os comentaba, no solo el inventario y su memoria sino también llevar a cabo investigaciones. El poder tener todo este proceso y poder ir viendo cómo evoluciona nos permite también al equipo del museo ir preparando las necesidades de almacenaje de las cosas a medida que van entrando y preparando también su conservación y también ver qué piezas de las que ingresan tienen cualidades que las hacen merecedoras de la categoría una categoría adicional que sería la de objeto con un museográfico ¿de acuerdo? entonces todo el almacén está pensado para almacenar este material que mayoritariamente es fragmentario y no tiene no reviste tanto interés quizá desde el punto de vista museográfico pero que en cambio científico es valiosísimo y este queda depositado el material fragmentario queda depositado en las salas de reserva de este edificio en cambio cuando detectamos piezas que son valiosas pasan al otro y esto sin que vaya en detrimento de o sea siempre quedan absolutamente controladas por los sistemas informáticos y por las bases de datos en ningún momento se pierde la unidad de ese material en relación a la excavación es sencillamente pues un paso más dentro del estatus de las piezas eso evita muchos de los problemas que habíamos tenido en el pasado que se estaban registrando y dando de alta como pieza de museo los miles de pequeños fragmentos y eso generaba una distorsión y una incapacidad de poder hacer frente a la gestión de eso y es que además no tenía sentido dar de alta un pequeño fragmento cerámico sino que creemos que su valor es científico y queda bajo la tutela del museo tal como como obliga la ley pero con un estatus distinto bien cuando acaba todo el proceso los materiales ya se pueden almacenar tenemos una sala de compactos preparada para ello y después también claro no todos son formatos de materiales de pequeñas dimensiones hay distintas salas equipadas pues para recepcionar material petrio de gran volumen etcétera bien en cuanto al edificio preexistente pues entonces este tiene tres plantas y también pues bueno tuvimos ¿no? se hizo una redistribución de todos los espacios para que siguiesen la lógica ¿no? un muelle de acceso una sala de cuarentena una sala de embalaje y de desembalaje ir haciendo una correlación de espacios que siguiese la lógica del trabajo con los materiales ¿no? el poder separar el material arqueológico del resto de colecciones pues supone también un gran avance porque hasta ahora existía el material sucio con restos de tierra y con todos los problemas que eso conllevaba con el material con pintura de caballete o con esculturas entonces eso generaba realmente problemas esta separación pues abre una perspectiva muy distinta y en ella pues se habilitan espacios para hacer los trabajos que son necesarios para poder realizar la fotografía pues un plato fotográfico el espacio de desembalaje los espacios de trabajo y las distintas salas para ir almacenando pero una vez bien diferenciados estos dos tipos de colecciones había que posicionar el centro para la mejor manera de asegurar su conservación protegiéndolas de los principales agentes de deterioro entonces sabemos cuáles son nuestros principales enemigos el agua el fuego la radiación la humedad relativa incorrecta la temperatura incorrecta las infestaciones biológicas los contaminantes las fuerzas físicas los riesgos de robo o la disociación de las colecciones entonces cuando se hace este nuevo programa pues evidentemente dentro de nuestras limitaciones tenemos unos edificios el antiguo con todas las limitaciones que os he comentado el nuevo que se tuvo que proyectar en tres meses entonces realmente pues esto se puede hacer todo de un modo muy ajustado ¿no? Entonces bien teníamos que incorporar a esta lógica y a estos proyectos pues hacer todo lo posible para que a nivel de edificio y de espacios la distribución fuera lo más coherente en relación a la conservación a la conservación y a nivel de objeto por cuidar también cómo se ordenaban y condicionaban y en qué entorno se conservaban ¿no? para asegurar su preservación a largo plazo entonces en cuanto a la función protectora del edificio destinado a la colección museográfica esta es imperfecta acusa pues el paso del tiempo ¿no? desde los años 90 hasta la actualidad han pasado mucho tiempo la reconversión a sala de reserva pues no ha sido fácil y por tanto el punto de partida no es el óptimo ni mucho menos así los problemas de aislamiento hacen que el riesgo de daños causados por el agua por ejemplo por las filtraciones de agua de lluvia también esté presente más si se tiene en cuenta el incremento de los episodios de lluvias torrenciales que hasta ahora se concentraban en el otoño y en y en la primavera y en primavera pero que ya se están empezando a notar cómo se acentúan ¿no? entonces el temporal Gloria por ejemplo del año 2020 causó ya diversos problemas graves y ahí también lanzó el debate sobre el cambio climático y sus efectos sobre la conservación y cómo ¿no? debemos irnos también preparando frente a estos cambios que hoy día ya son una realidad entonces en nuestro caso la cubierta plana del edificio existente no ha ayudado mucho las deficiencias que presenta el sistema de aislamiento ya como os decía han causado algunos problemas de filtración y en cuanto al aislamiento térmico de los muros construidos con bloque de hormigón luego revestido hecho así con plancha metálica pues tampoco no eran los ideales estoy haciendo referencia al edificio de 1990 entonces claro con esta experiencia y el poco tiempo que teníamos para planificar el nuevo edificio sí que tuvimos claro pues pasar de este bloque de hormigón pues a un cerramiento que como mínimo fuera mejorara el aislamiento en relación al exterior entonces este edificio se ha construido con un panel tipo sandwich de la mina de acero galvanizado un sistema muy propio de los almacenes y extensamente utilizado no estamos contando ninguna cosa nueva lo único bueno el interior es de lana de roca que es aislante y que tiene una buena resistencia a los incendios absorbe las ondas sonoras y bueno como material mineral es un elemento inorgánico incombustible que no contribuye a la propagación de fuego y ahora y bueno hemos tenido que incrementar el grueso realmente para conseguir las condiciones que nosotros queríamos por otro lado pues a raíz del aprendizaje que hicimos con el edificio antiguo una de las consignas fue que la cubierta no fuera plana seguramente hay soluciones factibles pero preferimos en ese caso que fuese una cubierta a dos vertientes y evidentemente que todos los bajantes fueran por el exterior para así reducir riesgos para las colecciones claro no hubo tiempo tampoco para pensar bien el tipo de revestimientos las pinturas quizá hay veces que no se piensa suficiente en las emanaciones que pueden desprender estos materiales entonces nosotros teníamos suelos de hormigón sabemos que estos con el paso y la circulación de las traspaletas y la actividad cotidiana pueden desprender polvo en suspensión en las alas que es contraproducente entonces es necesario pues que haya un recubrimiento y bueno en aquel entonces se hizo un recubrimiento con epoxi de acuerdo claro poco a poco el conocimiento hay en estos momentos hay muchísimos productos muy correctos para ser utilizados ¿no? ya desde 2011 y con anterioridad cuando ya en Tetrol en su artículo sobre los revestimientos sostenibles pues estamos viendo ya los problemas de algunas de las pinturas que se utilizaron en el pasado y una perspectiva nueva con los nuevos productos que es importante de tener en cuenta para evitar pues los compuestos orgánicos volátiles en nuestras salas de reserva no hay que olvidar determinados productos pueden emitir ácido acético amonio y que poco a poco se vaya acumulando en nuestras salas de reserva nosotros nos dimos cuenta con el tiempo que por ejemplo los estores que se habían las cortinas que se habían puesto para filtrar la luz la entrada de luz emanaban productos compuestos orgánicos volátiles y todavía estamos ahí intentando que se puedan sustituir porque era un elemento que en aquel momento no se consideró nadie pensaba que podía causar algún problema y en cambio pues hemos introducido un elemento peligroso para las colecciones en cuanto al sistema de protección contra incendios los dos centros funcionan únicamente con extintores ninguno no hubo presupuesto para ningún otro sistema y bueno claro lo preferible sería que los edificios pudiesen cubrir y minimizar el riesgo al máximo todos los sistemas tienen sus pros y sus contras los rociadores de tubería húmeda pues tal pueden tener una repercusión en la conservación de las colecciones muy importantes luego los de tubería seca son un poco mejores pero ahí también están los problemas en unas salas de reserva nuevas que estamos proyectando en estos momentos en una nave en una nave de una fábrica antigua pues bueno ya se está planteando la utilización del fluido Neve que bueno puede es una alternativa a utilizar evapora representa que entre sus cualidades se evapora 50 veces más rápido que el agua se almacena como líquido requiere menos espacio de almacenamiento que el gas y bueno esta alternativa la estamos barajando a la vista de que tampoco podemos conseguir que el edificio en sí mismo tenga el riesgo mínimo y bien el edificio como os decía presenta unas características aquí se me ha desplazado una una diapositiva no sé si recordáis bueno aquella que os planteaba la ubicación de las salas de reserva la localización en esta área industrial supone una amenaza ya que todo el ambiente cargado de contaminantes hablábamos de los contaminantes que pueden producirse en el interior pero tenemos principalmente pues una amenaza gravísima que es en el entorno industrial y también la proximidad al mar con el aerosol marino y todos los problemas que ello conlleva entonces claro que podemos hacer frente a este entorno agresivo teniendo en cuenta las limitaciones de los edificios no claro ya no nos queda otro remedio que intensificar el filtrado del aire exterior asegurar el sellado máximo de puertas y ventanas para impedir que este ambiente del entorno penetre en el interior hay que decir que este es un tema que ha debido resolverse específicamente sala a sala no hemos optado por un sistema global sino que lo que vamos trabajando es acotando los espacios y buscando soluciones para cada uno de los espacios también poniéndolo en relación a los sensibles que son los objetos que se conservan en cada sala abordamos distinto el tratamiento de las salas donde se concentra el material petrio de aquellas donde se concentran pues los metales y precisamente pues hablando se realiza también el pertinente control climático ya volveremos sobre el tema aquí quería llegar este es el recorretorio este es el entorno hostil que tenemos y aquí pues una imagen de la sala que hemos destinado para la conservación de los metales esta sala está siendo objeto de un monitoreo de contaminantes y de de medición de la calidad del aire interior entonces el monitoreo se lleva a cabo con cupones medidores de la corrosión en este caso nosotros utilizamos los purafil y en paralelo se han instalado en la sala un purificador de aire esto ha sido necesario pues a raíz de los resultados que hicimos con los cupones realmente en la sala ya estábamos observando que habían problemas de corrosión y el resultado fue realmente preocupante teníamos un ambiente contaminado una situación grave y después de la instalación del purificador de aire pues hemos podido y todo que está bajo control hemos podido ver pues que la situación estamos consiguiendo revertirla después de muchos análisis y estudios consideramos que igual parte de la propia colección de objetos metálicos de procedencia arqueológica está generando allí también contaminación o sea que no estamos luchando solo contra la contaminación del entorno sino la de los propios metales y a partir de aquí hemos tenido que ya separar algunos de los elementos del resto de la sala entonces este es un elemento que está en constante estudio para mejorar la situación también a la luz de nuevos estudios materiales que habíamos introducido considerados como correctos para la conservación pues hoy en día también están dando resultados de que a largo plazo materiales como el Tyvek que para nosotros tenía era un material que nos era muy útil sobre todo para el trabajo con el material arqueológico estábamos etiquetando todo con Tyvek sabéis que es un material de polietileno que se puede escribir sobre él y que es mucho más resistente pues resulta que también están saliendo problemas de que a largo plazo puede estar causando emanaciones peligrosas entonces constantemente hemos de estar replanteándonos cuestionándonos qué materiales utilizamos entonces también lanzo la pregunta durante un tiempo la opción fue la utilización del plástico hay alternativas hemos llenado nuestras alas de reserva de materiales plásticos eso es sostenible es una buena línea entonces mirar hacia atrás pues también te hace plantear que momento en que readaptamos las colecciones igual se nos escapó alguna cosa realizamos igualmente control de plagas tenemos un entorno que aparte de industrial pues en algunas zonas hay zonas verdes y pueden generar problemas y bueno tenemos un trabajamos mano a mano con un entomólogo y para y trabajamos en base a unos dispositivos de trampas y para anticiparnos al desarrollo de cualquier plaga entonces así que detectamos algún alguno de los insectos pues junto con el entomólogo buscamos la manera mejor de poder reaccionar esto esto es así porque el edificio no se ha podido aislar suficientemente entonces hemos de estar alerta frente a este problema constantemente algunas imágenes queda poco tiempo de 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 las salas de de como bueno podéis ir viendo el tipo de mobiliario que no me voy a extender que se ha elegido también con presupuesto limitado pero bueno para ir acabando como queda poco tiempo y para ir concluyendo bueno la satisfacción después de haber reordenado las colecciones es que estas son mucho más asequibles y explotables con lo cual a nivel de archivo arqueológico pues tenemos más de cerca de 9.000 usuarios del archivo entre el periodo 2011-2017 hemos visto como os comentaba un incremento de las investigaciones pero no solo eso sino que podemos enriquecer las exposiciones del propio museo generar nuevas propuestas de exposición visitas al centro nos visitan las universidades nos visitan escuelas ahora estamos en un proyecto para hacer visitas periódicas al público en general estamos creando una sala de recepción de visitantes este acercamiento para nosotros las salas de reserva y el museo no son dos cosas distintas es un proyecto común y de ahí que quizá pues hoy tendremos oportunidad de ver otro tipo de proyectos en las que colecciones de diferentes museos se centralizan en uno solo yo creo que todos los modelos son válidos en nuestro caso creemos que es correcto el mantenernos como sala de reserva del museo porque hemos generado unas energías importantes hemos conseguido esta cohesión de equipo que os comentaba que considero tan importante y pues avanzar en investigaciones aquí pues varios de los proyectos en los que estamos trabajando a nivel de estudio de los materiales es un espacio donde también se hacen tratamientos de conservación y de restauración uno de los que hemos hecho recientemente pues es el de un barco medieval que apareció y como os decía pues abrirnos cada vez más al público entonces bueno para acabar pues sobre todo decir eso la importancia de los equipos y decir esto acabo de presentar el ejemplo de un museo modesto con una colección modesta hay proyectos muy importantes con muchos recursos creo que es necesario que existan que coexistan estas dos escalas los grandes proyectos hechos con muchos recursos resultan inspiradores además de garantizar la conservación de nuestras colecciones que es de lo que se trata pero a una escala local y más pequeña se puede lograr unos espacios que tengan como una cercanía con la ciudadanía y y un tipo de trabajo que es necesario también y nada eso es todo muchas gracias 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 Gracias.